Ya llegaron con la leña y con mis gallinas nuevas Hay nuevos integrantes en el gallinero, ahí les voy Carne fresca Llegó la leña y llegaron nuevas gallinitas Hey mil amores, JR, Benny, les tenemos nuevas gallinas Tenemos nuevas pollitas para los gallos porque tenemos que tener mínimo unas 100 gallinas porque son 4 gallos No se pelean los chingados, ahorita tenemos en Astinencia el cochiloco Ah que gallo tan fiero de veras Vamos a ver a ver que nos trajeron Gallinas Si, cuantas nos trajeron, a ver Como 10 Como 10 Ovella quirovelas y pollitos Leñamos, leña, olopal y flores Ah eso es todo Mira nomás, cuanta leña Traemos plátanos Trajeron, oh trajeron plátanos Esos los vamos a plantar aquí donde está el Esos los vamos a plantar acá Dice que entre más grande se haga el hoyo Más grande, más grande, más grande el racimo Nopales A ver Eso es Oh y caña, mira Oh también, para, para ¿Se pueden sembrar esos? Sí, estos son, mira Oh, sí es cierto Yo no me acuerdo más de eso de cuando hacían el Tenía el chimbito, este, el taponcito ¿Qué más? Descargan la leña Esta es la flor de Hawái Canela Te trajimos tu relevo para que te dejes descansar los gallos Mil amores, ven Mira Ven nomás, qué chulada te trajeron Les presento a la nueva integrante Esta viene siendo yo creo hermana o prima de la canela La van a confundir los gallos Porque como la quieren Pues todos los gallos se le trepan a la canela Yo creo que a esta le vamos a poner ¿Cómo le ponemos? Le vamos a presentar a la primera Esta se va a llamar la coloreteada Porque está así media coloradita Ándale hija mía Este va a ser tu nuevo hogar, ok La van a Puro de este huevo va a haber en el rancho La cabra Puro de este, ok Mira, huevos verdes Rojos Como dorados estos También va a haber azules Y pues de los normales Y estos son como pintitos También me mandaron este Chiles, este, vinagres Ya se me antojaron con unos frijolitos negros Y un pedacito de queso Listo Ahora sí Nos trajeron también Este, plátanos De esta flor me gusta Y vamos a plantar también Que cañas No, ahora sí Atránquense El rancho La cabra Basta como una selva Hijo del maíz Esta se va a llamar Charlotte Este Son de las que ponen Los huevos azules El mil amores Ya le dio un llegue a la canela A la este ¿Cómo así? ¿Cómo le dices? A la coloreteada No le dispensa nada Hijas mías Este va a ser su nuevo hogar Aquí está el gallinero Tenemos cuatro gallos Atránquense Porque el cochiloco Y nos está queriendo Están pero grandotas Mira qué chulotas Esta está bien bonita Esta la vamos a poner ¿Cómo le ponemos? Esta va a ser la guilota Hija mía Conoce a tus hermanos Conoce a los gallitos Porque andan cuatro A ver cuál te gusta Sí Cuatro hay ¿Ok? Cuidado porque el cochiloco Es el más canijo No te dejes No te dejes ¿Ok? Árale Por todo el rancho Esta va a ser la perrona Esta está pero chingorota Esta está como este Está gorda Está maciza Está media caderona Y esta No Se van a dar unos llegues Con el cochiloco Como si Ahí está viendo Nada más No, no, no Tú estás en abstinencia Por una semana ¿Ok? Te voy a presentar El mil amores Mil amores Ya anda detrás De la Este La coloreteada Árale hija mía Árale ¡Ey mil amores! ¡Ah! Míralo ¿Qué hubo? ¡Oh! Esta es Esta le vamos a poner la pinta Esta es la pinta ¡Vean qué bonita De gallinita! ¡Es cuny, cuny, cuny! Ok Siéntanse como en su casa Este va a ser su nuevo hogar Ese es el mil amores Árale Mil Árale Ahí te va Carne fresca ¿Qué va? ¡Ira, ira, ira! ¡Ey! Esta Esta va a ser la vainilla Esta se ve que va a ser ponedora Están medias chingadas No sé porque están desplumaditas Pero Aquí con cuatro gallos Las van a dejar Sin ni una pluma ¡Dale! Aquí mira Mil amores ¡Órale! A ver cuál quieres El mil amores Anda como Niño con juguete ¡Negora mil! Chiquitas Grandes Medianas Mira nomás ¡Ay! Ya creció el gallinero Porque Hay mucho gallo Vamos mucha gallina Esta Va a ser la paloma ¿Cómo estás? Bienvenida al rancho La cabra Este va a ser tu nuevo hogar Ok Esto se va a llamar Catalina Este ya ahorita El cochiloco Ya las vio No Yo creo que si se avienta Tres al hilo Va a ser poquito Ok Catalina Este es tu ¡Ah! Vamos a tener a Catalina Luego a la Diabla Y luego a todas Ok Vamos Este es tu nuevo gato ¡Ira, ir, ir! ¡Ey cochi! Esta Esta es la huilota Porque esta es una gallinita fina No sé qué tipo de huevitos irá a poner Pero ¿Cómo estás? Esta es la huilotita No, el mil amores Ya le andaba dando Uno también Dale Mira El cochiloco anda ¡Eso es todo, mil amores! El mil amores anda contento Porque le trajeron nuevas gallinas ¡Ira, irá! ¡Eh, irá! Hijo, ya le echó el ojo a la vainilla Ahora sí se van a dar huevos También me trajeron dos pollitos chiquitos Esos tienen Ahí se tienen los ojos grises Esos los vamos a tener aparte Porque están tan babies todavía ¿Qué, hijos míos? A ver Este va a ser su nuevo hogar ¡Ay, qué bonitos! ¿Cuántas gallinas trajeron? Y ahora estos se van a llamar Angel Los ángeles, pues No sé si son pollitos o pollitas Pero ahí luego vamos a saber Y pues ahora sí creció el gallinero Ya los andan Pero si bien contentos los gallos Ya vamos a darle una buena limpiada Y al rato vamos a ver A ver cómo andan El cochiloco Nomás le anda echando ojo A las gallinas ¡Ay, cochi! ¡De veras! Y pues ahí va Mínimo tengo que tener 100 gallinas Y pues ahí luego Les subo más videos De cómo es que vamos a este Cómo van las gallinas Pero por lo pronto Ya va a haber Nuevos romances Mínimo tengo que tener Mínimo tengo que tener Mínimo tengo que tener